Música ¡Zir! yo ya sigo, para que se haga más ¡Los míos, oh míos, oh míos, oh sí, oh míos ¡Los míos, oh míos, oh sí, oh! ¡Alto nada más enmigo, más de más de más ¡Dol de un slipazo, nunca más alcané! ¡Los míos, oh sí, oh sí! ¡Él me ha gustado el saludo! Y solo despertar tanto al corazón Como ser de lleno cuando el cielo se siente en la mente ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!